A la hora de ponernos a jugar a un videojuego podemos hacerlo de muchas maneras, algunos más agresivos, otros más coleccionistas, otros más tranquilos… Pero algo que también nos define como jugadores es nuestra facilidad para movernos por ellos. ¿Eres de los que se pierden aunque se hayan recorrido los santos más veces que su propia ciudad? ¿O eres de los que encuentran todas las lunas del Mario Odyssey casi sin querer? Independientemente del tipo de jugador que seas y los juegos que te gusten, todos y cada uno de ellos tienen un mínimo de diseño de niveles, y de hecho si no lo tuviesen sería un poco desastre. ¿Cómo te sentirías si no fueses capaz de encontrar el camino correcto? ¿O si antes de un boss no te hubiesen dado la opción de prepararte sin decírtelo? ¿O si ni siquiera hubiese salida en un nivel? ¿Qué pasaría si metemos a Ellie de The Last of Us, con su escopeta y todo, en un juego de Sonic? ¿Y a Sonic en un Call of Duty? Como que sus habilidades no pegarían nada con los mapas y enemigos a los que se tendrían que enfrentar, ¿verdad? Todas estas preguntas y muchas más buscan su solución en el diseño de niveles, una disciplina que nosotros como jugadores normalmente pasamos por alto, pero que es importantísima. Es algo complicado definir de manera general esta rama del desarrollo de videojuegos, pero digamos que el diseño de niveles termina siendo el encuentro entre lo técnico y lo artístico para crear entornos adecuados para que el jugador pueda disfrutar de un videojuego. Esto involucra a todos los medios que tenga a su alcance el diseñador. Objetos, enemigos, aliados, iluminación, limitaciones, indicaciones… Cualquier elemento puede ayudar a que un mapa sea más coherente e intuitivo de navegar para el jugador, pero encontrar un equilibrio en todo esto no es algo para nada fácil. Uno de los objetivos principales del diseño de niveles es guiar al jugador sin ser muy intrusivo, para evitar la frustración pero sin que sienta que le llevan de la mano, y ayudar así a que todo el nivel fluya de manera natural. No siempre hace falta, o es lo mejor, tener un minimapa, un GPS o una línea de puntos a seguir. Y de hecho el nivel perfecto sería seguramente aquel en el que no hace falta decirle prácticamente nada al jugador para que éste sea capaz de encontrar lo que el desarrollador tenga preparado para él. Evidentemente, la manera de abordar esta parte del diseño de un videojuego cambia mucho según su género. Aunque un juego tipo sandbox no lineal como Hitman, siempre puede tener zonas o secciones que se pueden enfocar como niveles de un juego lineal, pero todos entremezclados. Al final lo importante es que la guía sea lo suficientemente sutil para que el jugador piense que todo el mérito es suyo, porque hoy al final nos gusta sentir que somos útiles, no que nos están llevando de la manita. Hoy voy a explicaros algunas técnicas que usan los diseñadores de niveles, para que sepas por dónde ir casi sin notarlo. Así que si eres de los que se pierden hasta en el tutorial de Super Mario, puede que este video te ayude a encontrarte la próxima vez que juegues a Breath of the Wild. Y si ya eres de los que encuentran el camino con facilidad, a lo mejor descubres que no era tanto un mérito tuyo como el de un buen diseño de niveles. ¿Cómo se hace para que el jugador siga más o menos un camino prefijado, sin romper la inmersión y que piense que está siendo dirigido en… bueno, en un videojuego? Pues hace falta tirar de tácticas extremadamente sutiles pero funcionales, que además se pueden superponer unas encima de otras para conseguir un mayor efecto. Te aseguro que tras este video habrá unas cuantas que no conocías, que ahora te serán mucho más fáciles de detectar, y sin embargo hay otras que ya no vas a poder dejar de ver. Avisado quedas. En primer lugar vamos a hablar de affordance, lo que vendría a ser definir claramente el uso que quieres que el jugador le dé a un elemento del juego. Normalmente esto lo transmite el propio objeto. Por ejemplo, una escalera se puede usar para subir o bajar, unos bordes escarpados también, una rampa se puede utilizar para saltar. Pero no es que esos objetos sirvan para X cosas, es que ya el mero hecho de añadirlos en el mapa anima al jugador a usarlos, o a realizar la acción a la que incitan. Por ejemplo, si en un tejado los desarrolladores quieren que saltes por un lado en concreto, lo más probable es que haya algo con forma de trampolín que te incite a ello, ya sean unas tablas o la propia forma del tejado. Mientras que si quieren que subas, lo más probable es que, si no hay una escalera, haya unos bordes con un color o una forma muy marcada que llame tu atención, y te anime a agarrarte a ellos para escalar hasta donde lleven, incluso si todavía no has visto su destino. Este método de la Fordance también se puede usar al contrario y modificarlo para que el jugador tienda a no usar uno de los elementos que hemos comentado antes, y así evitar confusión al pensar que podría, por ejemplo, tepar por una pared con la que realmente no puede interaccionar. Unos ejemplos típicos de esto pueden ser que suelen tapar con tablones una ventana o una puerta para que el jugador sepa que no puede abrirla, ponen zarzas o pinchos en bordes para que intuya que no debe escalarlos o rompen una escalera para que el jugador note que su personaje no llega. Esto que hemos mencionado no solamente hará que el nivel sea más interesante visualmente, sino que te irá guiando casi inconscientemente y de manera natural por la ruta que te ha marcado el desarrollador. Y al final de eso va la cosa, ¿no? De guiarnos sin que lo sepamos. Y de hecho estas técnicas tiran de nuestros impulsos más básicos, como la siguiente que veremos, que tira de algo que está metido en tu cabeza desde que eras un bebé. El lenguaje visual de las formas es algo que se nos ha ido inculcando desde niños y que va a tener un efecto muy potente sobre nosotros, incluso aunque no nos demos cuenta. Las formas redondeadas solemos verlas como algo inofensivo, algo que no puede hacernos daño. Las formas cuadradas las vemos como algo estable y útil, donde podemos colocarnos nosotros o colocar cosas. Y por último, es evidente que las formas punzantes nos transmiten peligro y amenaza. Pueden pincharnos, cortarnos o… insultarnos. Con estos pilares tan básicos, los desarrolladores nos pueden guiar por el mapa, colocando árboles o rocas algo más punzantes por donde no quieren que vayamos, mientras los arbustos o matas de hierba redondeadas nos indicarán el camino a seguir sin recibir daño hasta los edificios, coberturas o vehículos, con formas más cuadradas y estables. Además de que, ya de por sí, las creaciones humanas en la naturaleza destacan y llaman nuestra atención muchísimo, dado que es lo que estamos acostumbrados a buscar por puro instinto de supervivencia. Otra técnica que también sirve para guiarnos sin que lo sepamos y de manera sorprendentemente fácil es el color. No solamente sirve para denotar a Fordans y hacer que destaquen esos objetos, como el típico barril rojo que explota, sino que también sirven para directamente darnos pistas y guiarnos usando algún color que destaque del resto. Por ejemplo, en Ratchet & Clank Rift Apart, al principio del juego, tenemos que seguir a un personaje. Y por si acaso al jugador se le ha complicado algún salto o enemigo y le ha perdido de vista, a poco que se fije o incluso sin fijarse, irá yendo por la dirección correcta gracias a manchurrones de pintura naranja que nos ayudarán a seguir en la pista. Además, se supone que son de las pinturas de los grafitis que hay por la ciudad, así que doble de puntos por ser un diseño muy orgánico. Pero la única manera de llamar nuestra atención no es un color chillón. Un sonido en el momento correcto o la propia música también puede indicarnos hacia dónde mirar o dirigirnos. Seguro que a muchos os ha venido a la cabeza el típico portazo o voz pidiendo ayuda en un juego de terror, pero un ejemplo muy claro y chulo de esto lo encontramos, de nuevo, en Rift Apart, cuando nos piden que encontremos una discoteca de la ciudad, la cual podremos encontrar fácilmente siguiendo el sonido de los bajos o fijándonos en que, según nos vamos acercando, la música se va haciendo más fuerte y evidente. Es súper natural e intuitivo, dado que si nos piden buscar un club y empezamos a escuchar chunda chunda a lo lejos, no es difícil sumar 2 más 2 y movernos hacia allí intuitivamente, a pesar de que no nos hayan dado mucha indicación sobre nuestro objetivo o incluso que tengamos varias rutas a nuestra disposición. Esta técnica también se puede aplicar en mundos abiertos, como Breath of the Wild, donde entre las esporádicas notas de su música destaca mucho cuando empezamos a escuchar en la lejanía la melodía de una posta. La canción del establo no solamente nos indica que hay uno cerca, sino que sabremos si avanzamos en la dirección correcta porque, según nos acerquemos, irá sonando con más fuerza. Todo ello, como podéis ver, sin poner ni un solo indicador en pantalla y confiando totalmente en el instinto del jugador. No está pero que hay nada mal, ¿verdad? Otro elemento que capta nuestra atención rapidísimo es el movimiento. Y de nuevo, un ejemplo típico de ello podrían ser los típicos cuervos o murciélagos que salen volando de una cueva o de la mansión embrujada a la que tenemos que ir en un juego de terror, pero ya que estamos en Breath of the Wild, en este juego se usan los pájaros de una manera más original y que da… menos infartos. Si vamos caminando por Hyrule, ¿no será raro que algún grupo de aves moviéndose en círculos destaque en el cielo y llame nuestra atención? Pues, como muchos de vosotros seguramente ya sabréis, esto lo han implementado para que el jugador se acerque a esa zona y descubra un santuario justo debajo de las aves. ¡Qué majos estos pajaretes! No como los cuervos esos. Y no sé si nosotros nos parecemos mucho a los pájaros, pero lo que sí nos parecemos es a los bichos. Sobre todo porque solemos buscar muy mucho la luz, incluso aunque no nos encontremos dentro de una cueva. Por ejemplo, hay un momento en el primer The Last of Us en el que debemos usar un tablón para cruzar a otra azotea, y Naughty Dog, como tremendos dioses del diseño de niveles que son, utilizan todo su repertorio de trucos para que sepas por dónde seguir casi sin que te enteres de que te lo están diciendo. En primer lugar, y siendo el ejemplo que nos tocaba, nos tenemos que dirigir hacia la única luz de toda la zona, que ya de por sí nos llamaría muchísimo la atención por sí sola, pero como os dije al principio, estas técnicas se pueden usar unas encima de otras para tener todavía más efecto. No es solamente que haya que dirigirse a la azotea iluminada. Es que Tess nos llama la atención de la cúpula dorada del ayuntamiento y la cámara mira hacia ella, precisamente en la dirección de esa azotea a la que tenemos que saltar. Seguro que muchos ya habréis notado que, además, el dorado resplandeciente de la cúpula también llama muchísimo la atención, pero ¿cuántos os habíais fijado en que justo la barandilla sobre la que tenemos que colocar el tablón para poder cruzar es la única que está pintada también de amarillo y que, encima, justo detrás tiene también otro cartel amarillo. Ahora que lo sabéis, os va a parecer algo súper obvio, pero estoy seguro de que la grandísima mayoría de vosotros jamás lo notó. Seguramente pensaste que lo habías resuelto por ti mismo y que tenías un cerebro galaxia todo gordo, como gorda era la cúpula dorada esa del ayuntamiento, que nos viene muy bien para enlazar con la siguiente técnica. Esto de usar un troncho de edificio muy grande y reconocible o cualquier cosa que destaque como referencia para guiarnos, ya sea una montaña, un árbol muy grande o lo que sea, tiene un nombre, Landmarks. Y es curioso, porque funcionan tan, tan bien que la propia Disney los usa en el diseño de sus parques de atracciones y reciben el nombre de Disney Winnies, que por vuestra salud mejor no intentéis traducirlo. Según los diseñadores de la propia Disney, un Winnies es algo lo suficientemente grande e interesante para que la persona que se encuentre en su parque de atracciones lo pueda ver desde muy lejos y tenga ganas de mirarlo más de cerca. Seguro que se os vienen unos cuantos ejemplos de Landmarks o Winnies en los videojuegos, como el monumento a Washington en Fallout 3, la torre Praxis en Jak 2, la montaña iluminada de Journey… Pero hay juegos que llevan esto a un nivel loquísimo, como, de nuevo, Zelda Breath of the Wild, donde prácticamente en cualquier momento el jugador podrá ver el castillo de Hyrule o las bestias divinas, los puntos principales de la historia. Pero es que a pequeña escala el mapa está lleno de cientos y cientos de Winnies para que el jugador los vea desde lejos, se acerque a explorarlos o lo use para orientarse. Ya sea una torre seica, una calavera de un campamento bokoblin, los picos gemelos, la montaña de la muerte… Es que mirad, o sea, con un pequeño vistazo al mapa está llenísimo de cosas que es que el cuerpo te pide ir a ver qué son. Y bueno, rebobinando un poco, ya que antes en The Last of Us mencionamos lo de la cámara, también es un elemento súper útil a la hora de guiar al jugador. Al final, la cámara son básicamente nuestros ojos en el mundo de un videojuego, y el desarrollador puede tomar posesión de ellos temporalmente para hacer hincapié en una zona, en un objeto, en un enemigo o en un destino relevante. Y la cámara nos usa solamente para remarcar el objetivo o el Winnie de turno, como vimos en The Last of Us. A veces un ligero movimiento de cámara es la diferencia entre que el jugador se entere o no de lo que ha desbloqueado o el siguiente camino a recorrer, como sucede en Ocarina of Time. Con este título siempre se suele mencionar el papel de la pesada de Navi a la hora de marcar objetos útiles o dar pistas al jugador para resolver puzles o seguir con la aventura, pero pocas veces he visto hablar de los pequeños cambios que se hicieron para el remake de 3DS. Estoy seguro de que aunque no hayas jugado a Ocarina of Time, conoces el templo del agua, seguramente el nivel sobre el que más pestes han echado en la historia de los videojuegos, y uno de los principales responsables del odio general hacia los niveles acuáticos. Pues bien, al final los problemas de esta mazmorra son que es enorme, es laberíntica, ponerse y quedarse las botas de hierro es horrible, sobre todo en el original, y bueno, 7 con 8, too much water. Y oye, quieras que no, eso al final se hace muy pesado y la gente era bastante propensa a perderse o incluso atascarse con tanto cambio en el nivel de agua, por muy buena que sea realmente esta mazmorra. Y eso era especialmente notorio en la sección que vamos a analizar a continuación. En el Ocarina of Time de la Nintendo 64, en esta parte que estáis viendo, usabas la nana de Zelda para subir el nivel del agua, lo que hacía que también subiese un cubo. Sin embargo, mucha gente se atascaba aquí, porque no se fijaba en el hueco que había dejado el cubo, y es que… normal, la verdad. Para empezar, la cámara lo primero que hace es ponerse en otro punto, perdiendo totalmente la referencia del jugador, y haciendo parecer que eso pudiese estar sucediendo muy lejos de primeras. Luego, sobre todo por cómo está colocada y por lo que ya hemos visto en este vídeo, lo que más llama la atención es el cubo en sí, tanto por su color, lo que más destaca de la escena, como porque se encuentra en movimiento. Si a esto le sumas que la cámara le sigue, que es lo que vamos a tener justo al lado al volver a recuperar el control de Link, y que ponerse las botas de hierro es un peñazo horrible, lo más probable es que el jugador intente usar el cubo para llegar a la puerta que hay justo al lado y… nada más. ¿Y cómo se arregló este templo en el remake de 3DS? Pues con un par de cambios muy sencillos. Para empezar, ya no hace falta meterse en el menú para equipar y desequipar las botas, haciendo que explorar sea infinitamente menos tedioso, más asequible, y que el uso de las botas esté mucho más presente en tu mente. Los caminos a los interruptores que cambian el nivel de agua están unidos por luz, elemento que nos va a guiar y a llamar la atención. Y para nuestro amigo el cubo, se ha cambiado la posición de la cámara, para que ahora al tocar la nana de Zelda mantengamos a Link como referencia de dónde está sucediendo todo, y finalmente se hace un zoom muy notorio al hueco que ha dejado el cubo debajo de él, dejando claro al jugador qué rutas ha desbloqueado al hacer esa acción. Y oye, habrá gente a las que le gusten más o menos estos cambios, pero creo que no se puede negar que efectivos son un rato, y que el templo original era bastante infumable, pero demasiado templo del agua por hoy. ¿Qué os parece si para terminar vemos unos trucos más sencillos? Migas de pan es como se suele llamar al rastro de monedas o coleccionables que se pueden recoger en cualquier videojuego, y hay muchas maneras de usarlas, como simplemente para reforzar el camino correcto, dar a entender al jugador dónde se encuentra la siguiente plataforma a la que saltar, o si en el vacío habrá suelo, llevar al jugador a un sitio donde hay una mecánica que se le puede haber olvidado, y ni siquiera tienen por qué ser monedas como en un Mario. En The Last of Us no hay monedas que recogiendo por el suelo, pero igualmente pueden ponerte un pequeño cebo de migas de pan con botiquines o materiales, o incluso hay juegos que simplemente evocan este comportamiento, colocando placas en el juego que el jugador irá siguiendo inconscientemente, sin necesidad alguna de coleccionables. Y creo que ni hace falta mencionar que cuando las migas se concentran muy muy fuertemente en una sala concreta con botiquines, munición y demás, es que toca voz, y el diseñador te lo ha dicho sin mediar una palabra contigo. Otra manera de guiar al jugador o llamarle atención de algo en concreto, y que también se usa mucho en fotografía o pintura, son las leading lines, que es algo así como colocar elementos o disponer del nivel de tal manera que se formen como flechas por así decirlo, que indican al jugador qué objeto debe usar para resolver un puzzle o qué camino es el correcto. Y para esto realmente vale cualquier cosa. La disposición del nivel, unas tuberías, marcas de ruedas, coches que miran en una dirección, un camión de helado, unos troncos, el viento en Ghost of Tsushima… Esta técnica termina creando en nuestra mente un montón de flechitas que nos dicen, ¡eh, es por aquí! Y hombre esto, aunque parezca una chorrada, a veces es muy importante para guiarnos. Y seguramente una de las leading lines más efectivas es algo que ya vimos antes, la luz. Así nacen los Godreys, que seguro que identificáis sin problema como estos rayos de luz que entran en una habitación de manera casi divina, pues básicamente son una leading line muy gorda que te está indicando algo, ya sea que te acerques al objeto sobre el que cae o que te dirijas al punto del que sale la luz. Lo mejor de los Godreys es que pueden estar en el puñetero medio y ocupar media pantalla que realmente no van a molestar mucho, así que además de ser un efecto visual pero que muy chulo, son extremadamente útiles a la hora de dirigir la atención del jugador. Aunque claro, a veces no es suficiente con poner flechas imaginarias y hay que ponerlas de verdad. Y os aviso que esto os va a cambiar la vida, porque a partir de ahora no vais a ser capaces de no verlas. Y sí, bueno, imagino que lo estarás pensando, pero ¿cómo van a meter flechas literales que nos indican el camino? Y sí, lo hacen, y lo peor es que no nos enteramos, porque normalmente están muy muy bien integradas en el entorno. Estamos en The Last of Us 2, con Dina y Ellie a caballo llegando a Seattle. Llegamos a un cruce en el que podemos ir a la derecha, que es el camino correcto, o hacia la izquierda, por donde nos daremos de morros con una puerta cerrada. ¿Cómo podemos hacerlo para que el jugador gire a la derecha sin que se dé cuenta y de la manera más orgánica posible? Pues muy fácil, con las propias señales de tráfico diciéndonos que hay que girar a la derecha. Puede parecer una chorrada, pero el juego está plagadito de estas cosas, con señales que nos indican hacia dónde queda Seattle, por dónde se va al hospital o nuestro siguiente objetivo en general. Como es una ciudad, queda muy pero que muy bien integrado. Y por si alguno ya está pensando que es que los de Naughty Dog son unos vagos o no saben diseñar niveles, para nada. Este tipo de indicaciones abundan muchísimo en los videojuegos, mucho más de lo que crees. Y ahora no vas a poder dejar de verlo. Hay infinitos ejemplos de flechas en videojuegos que nos indican el camino, como en la saga Resident Evil, Ratchet y Clank, Borderlands, Portal o incluso en indies como el ganso juego. Os lo dije al principio del vídeo, ahora no podréis no verlas, y la próxima vez que estéis jugando a un videojuego y encontréis una flecha que casualmente indica la dirección correcta, se os va a escapar una risita y os vais a acordar de mí. Ahora seréis capaces de encontrar el camino correcto en cualquier videojuego, aunque estéis más perdidos que Mario sin un rastro de monedas. Y seguro que ya nunca os volverá a pasar lo de ir por un camino pensando que era la opcional y que resultase ser el que avanza en la historia o el que te encierra en un boss. Creo que debería empezar a usar estas técnicas para guiaros hasta el botón de suscribirse, y si eso también hasta mi cuenta de Twitter. Pero no os preocupéis, sin que lo notéis ni nada, ¿vale? O sea, muy sutil, muy sutil todo. También os dejaré en la descripción unos cuantos enlaces sobre este tema, por si queréis seguir indagando sobre ello. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo, si es que habéis encontrado el botón de suscribirse. ¡Suscríbete al canal!